Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a otro capítulo más de Let's Play de este Remote. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, un verdadero placer pasar un ratito con vosotros, disfrutar de esta historia de terror, esta historia de intriga, suspense, misterio y que está protagonizada, por supuesto, por la señora que vemos aquí en pantalla, por la doctora Reed. Continuamos, justamente lo dejamos en el capítulo anterior, continuamos avanzando en la mansión de los Felton y escuchamos de fondo por ahí al amigo Richard Felton, ya sabéis que hace las veces, de enemigo. Vamos a ir poquito a poco y vamos a ir pasito a pasito. Lo primero, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos tres objetos clave, por un lado tenemos el desatascador, por el otro lado tenemos la película y un cable de metal. El desatascador, doy por hecho que vamos a tener que usarlo arriba en la... en esa... si lo digo... en esa bañera que estaba en la habitación de los Felton. La película supongo que irá en la... en ese despacho y el cable de metal no tengo ni idea. O sea que vamos a ir poco a poco, ¿de acuerdo? Por aquí podemos acceder... no, esto está cerrado, maravilloso. Lo oigo pero no sé dónde, tío. Ah, mirad, aquí hay una cuerda que vamos a quitar. ¿Vale? Ah, es un atajo a la primera planta. Vale, 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 vale. Sí, la puerta que estaba cerrada, entiendo. Vale, pues ahora teníamos que subir. Teníamos que subir a... a esa primera planta. No me gusta nada. Vale, creo que está bajando. Dicho y hecho. Con cuidadito, ¿eh? Puede que haya... ido hacia otra zona. Ah, nos vio. Maldita sea, tío. Doctor Reed. ¿Verdad, ¿te piensas que se saldrá con esto? Ah, nos está. Oye, qué mala suerte, tío. Venga, va, va. Sube, 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 sube. Sube más, sube más, sube más, sube más, sube más. Perdemos. Bien. Ah, qué pena, tío. Pensé que íbamos a poder... Nada, tenemos que seguir. Vamos a bajar de nuevo. No. No llegamos a tiempo. Nada, correr, 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 correr. Intentar hacérsela por aquí. Vamos, se queda un segundito. Maravilloso. Bien. Se queda un segundito. Bien, nada, no pasa nada. Estamos tranquilos. No hay problema ninguno. Aguantamos. Esto, amigos y amigas, se merece un tragazo de café. Vale, doy por hecho que subió. Doy por hecho. Sí. Y va hacia la izquierda. Bien. Bien. Bien, muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, estupendo Pues nada, corriendo Bueno, corriendo Tranquilamente Sí, corriendo, qué demonios, corre, tú corre Vale, está lo suficientemente lejos, creo Y... Ahí si no recuerdo mal Estaba el despacho, la otra entrada era el despacho No vamos a ir porque necesitamos Era una batería Y la cinta, la película La película la tenemos, pero la batería Vale, podemos recuperar salud No parece que... Vale La película la tenemos, pero bueno Hasta que no tengamos la batería Que al parecer te necesitamos No vamos a... No hay nadie Porque no puede estar aquí No vamos a entrar, o sea que Adentro Vale, aquí supongo Que vamos a poder usar El desatascador ¿Verdad? Sí Esta decía que era la llave del reloj Y supongo que es el reloj Que hay al lado del comedor Ah, maravilloso Se acaba de caer Vale, esto Intenta quitar el objeto Del sonido Del sonido Importantísimo Música Muy importante Ahora por ejemplo no está por aquí No se oye nada Entonces es que no está Vale Está relativamente cerca Es que la música Nos indica Nos indica Está... Buenísima La verdad El juego está muy chulo Vuelvo a repetir un poco lo mismo No quiero ser repetitivo Ni cansino Pero Entendería que haya una parte De la gente Que no le... A un parte del jugador A un tipo de jugador Que no va mucho con él Pero que los gusta jugar tranquilos Sin prisa Y tal Yo creo que se lo va a pasar muy bien Es una especie de Island Isolation Salvando un poco las distancias ¿Sabéis? Digamos que las mecánicas Son un poco esas Vale No creo tenerlo cerca No lo escucho cerca Tío Puede que sea aquí Vale Acaba de oír una Vamos a cerrar Vale Es que esta rejilla Vamos La recuerdo Encuentro objeto Que ha caído en la cañería Ahí está Pero no vamos a poder Cogerla La verdad Pesa mucho No parece que no vamos a Poder cogerla Encuentro una forma De levantar la reja De la sótano Es un pequeño montacasa Que os muerí Con el control No parece funcionar aquí Vale Aquí que tenemos Tenemos la película No nos vale Y el cable de metal Bueno Que puede que sea aquí Es que no lo sé El cable de metal Que sostenía Una impresionante Lámpara de araña Que se desprendió Del techo del comedor A pesar de tener Numerosas marcas Creo que todavía Podría soportar Un gran peso Ah pues es aquí Si Ah Engancha Con el cable El montacargas A la chapa Entiendo Bien Ahora necesito Activar el montacargas Para hacer que funcione No hay ningún Botón El panel de control El barato No parece funcionar Desde esta planta No parece funcionar Desde esta planta Había otro Montacargas Creo que era la parte De la habitación Creo que había otro Cerca de la habitación De los Mira está por ahí De la habitación De los Felton Entonces tendría Que ser Habitación de los Felton Puede ser O donde La zona Del comedor No Es aquí Sin duda Es aquí Antes mirad Que esas Ahora es como si tuviera Energía Antes no tenía Energía Vale Vamos a Encuentra Y enciende El generador De nuevo Había un armario Eléctrico Primera planta Primera planta Es esta Planta baja No se ve nada Ahí está Ahí está ¿Lo veis? Vale Si nosotros no lo vemos Él no lo está viendo Estoy viendo la grabación Ahora mismo No se ve un pimiento Es que yo no veo nada Tampoco Está hecho justamente Para eso Para que no puedas ver nada Vale Ahí está Bueno pues Mira Nos vamos acostumbrando Como a la luz A la escasez de luz Vale Aquí está La bajada Maravilloso Es fantasmagórico Tío El sitio Aquí Ah Ese es el armario Eléctrico Que vimos al inicio Vale Nos acaba de escuchar La regía del sótano Debería estar abierta Ahora Pero hay que ir al sótano Mierda Nos va a venir aquí Nos va a venir aquí Ahora Dios No, 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 no No, no, no No, no Corre No te quedes enganchada No tío Se queda enganchada Se queda enganchadísima Mal es Mal es Mal es Mal es Mal es Se queda enganchadísimo Con el personaje Tío Se queda súper Enganchada Tío Arriba Tercera Aquí Es que Se queda súper Enganchada ¿Quién está ahí? Vale Control ahí un poco Está tirando bastante fuerte Vale Es que Claro ejemplo Ahora mismo Si te quedas muy cerca Del personaje Del enemigo Es como si te bloqueara Pero te bloquea Muy bestia Entonces solo puedes No puedes adelantarte En nada Solamente puedes Como retroceder Es un poco extraño Tío Vale Ahora tendríamos que volver a bajar Tenemos que volver a bajar O bajar O curarnos Estamos un poco malheridos Malheridas Malherida Estamos malherida No sé si está en esta planta o abajo No sé si está bajando O subiendo Es que no 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 oigo No 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 lo ubico 100% ¿Sabéis? Sé por dónde está Si está Pero no sé si está encima de mí No logro ubicarlo Tío ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque quiero ir a curarme Quiero ir a curarme Estoy malherida Y quiero curarme ¿Qué es usando el ET? Si no me equivoco Ah y perdemos el Perdemos el espejo Perdemos el espejo ¿Veis como se Rescrebaja? Rescrebaja 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 ¿Veis como se rompe El espejo? Pero el espejo Llegamos a romperse totalmente Pues estaría chulo La verdad Le daría un puntillo más De dificultad Como que no pudieras guardar ¿Sabéis? Estaría chulo Pero es que no lo sé No tengo ni idea Vale, creo que está abajo No No está abajo Es que no Yo lo ubico muy mal Tío Porque yo no sé Cómo lo oiréis vosotros Luego en el gameplay Pero yo Ubico un poco la zona Pero no sé realmente Dónde está ¿Sabéis? Está buscando ahí Como algo No sé Bueno Es alguna animación De la Del personaje Simplemente Podría tirar alguna cosa Y tal Pero es que tampoco quiero ¿Quién fue eso? ¡Vamos! Esto no es divertido Acaba de entrar en la habitación Qué grande Come on This is not funny Venga Esto no es divertido Qué grande Tío Qué grande Vale Pues ahora en principio Esto tendría La rejilla De aquí Del nivel inferior Tendría que estar abierta Y podríamos coger Esa llave Y vamos a tener que Volver a regresar Era en esta planta En la planta superior Encuentra una forma De levantar La reja del sótano Ha recogido La llave del reloj De péndulo Llave doble Que resetea El panel frontal Del reloj de péndulo En el pasillo De la planta baja No solo está oxidada También está cubierta De moho Pero aún así Puede serme útil Vale Ah No tenemos nada Para tirar Cojo esto Y Algo más por ahí Seguro Bueno Este ya lo tenemos Buenísima tío Como se la estamos liando Chaval Nos está enterando De la fiesta El colega tío Ah Era aquí Ah Era aquí Cuidadito Esta es mi casa Tú no puedes hacer esto Vale Ha bajado Y nosotros ahora Tendríamos que dirigirnos Bajar Tirar a la derecha Y tendríamos que llegar A la zona Donde utilizamos La llave Y en el pasillo Del comedor Está el reloj Venga ya En serio Bueno pues nada Tercera Bueno tercera Segunda Planta baja Primera segunda Ya sabes Está un poco pesado Ahora el amigo Está un poco Tiquismiquis Está un pelín Tiquismiquis Se nos puso Un poco Tiquismiquis Aquí en el compi No me digas Que vuelves a subir A ver Donde vas Derecha a izquierda Yo creo que bajo Yo creo que bajo Vuelves a subir Tío Que tío más pesado Eres muchacho Haz algo tío Haz algo A ver Centra la pelota ¿Qué haces? Subes Bajas Bajas O subes Pero no te quedes Por ahí Tocando la moral Sube Lo oigo cerca Pero no sé ubicarlo Segunda Hay un cuadro Ahí Vamos a coger Esto también No No quiero coger Eso Quiero Coger eso Creo que va a bajar Si no se le cruza el cable Supongo que va a bajar Supongo que esté bajando Si no se le cruza el cable Es que a la IA Bueno Pues mira Lo tenemos aquí Un poco como Solo quiero Creo que está a la izquierda Era aquí Y creo que es ese reloj Cuidado Creo que no soy yo Tengamos un poco de paciencia Amigos y amigas Tengamos un poco de paciencia Ahí está Sabéis que detrás de objetos Y tal No suele Ver la IA Tío Pero wow ¿En serio? Pesado colega En menos me ha pesado Muchacho Venga Vamos a intentar rodear De nuevo De nuevo aquí Es muy buena esta Que le estamos haciendo Se la estamos haciendo Se la estamos liando Muy gorda Es que realmente Está muy cerca Tu vida Tío pesado Eres macho Más pesado Una vaca en brazos Colega Adiós IA La IA Ya no se entera De la fiesta La IA Ya no se entera De la fiesta La IA Se le va la flapa Bastante interesante Gracias amigo Gracias compi No hombre Pero no hagas eso No cierres ahí Así Mira Solo quiero llegar Joder Qué pesada Está Claro Es que llega un momento También que tienes que Moverte un poco rápido Porque si no te coge ¿Sabéis? Quiero decir Vale Va a la derecha Entonces vale Vamos a ir Poco a poco Vale Está en la zona derecha Está por donde La zona de la cocina Sal 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 Vamos a venir Hacia aquí Porque aquí había Un punto de guardado Guardamos Bien Maravilloso Fantástico Estupendo Genial Y a ver si podemos De una vez por todas El utilizar Esa llave No fío nada Y ahí está Hacemos muy bien Guardándonos aquí Cada vez cuesta más Cada vez se hace más violento Eso Maravilloso Vale Dime que ya Puedo usar la llave Hola Si detectaras Vale Esa es la llave Del reloj Ese Quick Time Event Papu ¿Y qué cogimos? Ah no Lo cogimos todavía Batería Batería Bien Entonces tenemos que ir A la oficina De la primera planta Batería Batería Y cinta Bueno cinta En serio Vamos a subir Bien 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 Subimos 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 Vean que lo hacemos del tiri Vean que lo hacemos del tiri Bien Bien Pasa 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 Vale Tenemos batería Y tenemos la película Vale Venga Ahora por favor No entres No seas troll Y ahora Batería Bien 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 Mesmerism Session Con la injección de droga El paciente es Richard Felton Mr. Felton Te remindo de que Estabas sedate Con una dosa de Phenoxel Y submetido A la constante De la metronome ¿Puedes oírme? Sí Es la Es cierto Es la La framera Estad calma Mantén control De yourself Estamos aquí Mr. Felton ¿Qué día Estabas? El 16 de febrero ¿Puedes decirme Que día Es hoy O ¿Nos nombre Arianna Estamos en Marcio Creo El 16 de febrero ¿Por qué no me lo escuchar? ¿Quién estás hablando de? ¿Quién es Jennifer? Cuando mi padre regresó en 1930, era como se fue muerto. No físico, solo se rompió en el interior. Él cambió. Nunca me gustó o no lo más, pero el hombre que regresó de Ethiopia fue tan bien de ser el hombre que nos dejó. Él regresó muy rápido, pero no como yo quería. Mr. Felton, ¿were tú abusado por tu padre? No, nunca. Él era un buen hombre. Muy strict, sí. Un monstruo, pero no ese tipo de monstruo. Él nunca me tocó. Yo era un desigualdante para él. Un maldito. No, 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 no. Do you think your daughter's disappearance is related to your relationship with your father? She should have never been born. My father, she's helped me to prevent me from her. Gotcha! Is this why you came here, doctor? I hope you found what you were looking for. I tried to warn you. You should have listened. Is it really worth it to put yourself into this story? Stop, you bitch! Some things die and stay dead forever. Other things die and just linger in time. Sir, sooner or later, everyone will find out the truth. I already told you the truth. My daughter left us. Just one afternoon, we never saw her again. Fucking liar! You said that she came back, didn't you? You don't understand. You have no idea of what I've been through. The pain. And didn't you think of the pain your daughter's been through? Oh no, Celeste was the only bond between my wife and I. Our marriage was more of a business deal than love. It was one of those arranged marriages where only the parents-in-law love each other. This has nothing to do with your daughter. On the contrary, it has everything to do with her. After she disappeared, Arianne and I were divided. But you said you were protecting Celeste. From who? It's more than you can handle, miss, and you would not understand. It's true. I might not be able to understand. But right now, I believe Celeste decided to leave because she was terrorized by your morbid intentions. No, it's not true. And yet, some time later, she comes back home to the lion's den. It's not true. One afternoon, she knocked on the door. I couldn't believe it. She was there. But it wasn't Celeste. It was Jennifer. Jennifer. Then you came in. God bless you. And thanks to you, I finally realized that Jennifer was to blame for my pain, my disease. I could not let her go away again. So one night, I slipped into her bedroom. And there she was, tempting me. I could not let her hurt us again. No, it can't be. And yet, you saw her body. I had to. I didn't have any other choice. You're a disgusting murderer. You're a murderer. Oh, God, forgive me. Forgive me. I was just following her orders. You, you came to us to, to free us from evil. Oh, God. Completely retorcido, eh. Encuentra y visualiza la cinda. Libérate del gancho y corre. Vamos. 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 No, 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 no. Vamos. ¿What? ¿Quién es? No dejes que la monja roja te vea. Otro enemigo. O sea que ahora hay dos. Tenemos a Felton y a la monja roja. ¿En serio? Hay que perderla de vista, tío. Vamos. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Bien, cuidado. Cuidado. Yo soy el abastor de un nuevo padre. El abastor de la novela del Señor. No hay que perder la novela del Señor. No hay que perder. No hay que perder. Los héroes. Los hereditos de la herida y los pegas van a ser burnos. Y sigue apareciendo El doctor Felton No lo sé Es que no sé si ahora tenemos dos enemigos Si tenemos a Felton y a la monja roja Vale, vamos a tratar de dirigirnos Hacia Vale, por favor, llega Ah, maravilloso, estupendo De acuerdo, no dejes a la monja roja Te vea, completado, maravilloso Me parece un momento ideal Para dejar el capítulo de este remo Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí Un verdadero placer disfrutar de esta historia con todos vosotros Os invito, por supuesto, a contar A continuar La historia de la doctora Reed En este juego de intriga, de suspense, misterio Con toques de sigilo, survival horror Realmente un juego muy, muy a tener en cuenta Y un título que estoy encantado de compartir con todos vosotros Si os ha gustado, por favor Lo que siempre os digo No dudéis en dejar un buen like Como siempre digo Ayudan un montón Y más en los tiempos que corren Sin más Like, favorito, si os gustó Dislike si nos gustó En comentarios lo que queráis Y nos vemos de nuevo en el canal Un saludo para todos Paz Cuidaos